¡Hola, hola! Hoy me encuentro decorando, pintando y creando más material para mi nuevo canal de decoración. No te lo pierdas, podrás encontrar muchas más ideas para tu hogar. Y para mí será un gusto muy grande el poderles compartir todos los tips que conozco de decoración. Y en el canal también puedes encontrar ideas súper lindas para decorar con poco presupuesto. Recuerda que muchas veces pequeños cambios marcan la diferencia para pasar de una habitación aburrida a una habitación elegante. Y aquí podemos ver la imagen del antes y el después de esta transformación. No olvides visitar mi canal y suscribirte.